La verdad que estamos orgullosos de haber podido participar, que nos hayan invitado desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia en el Congreso Internacional de Cooperativas. La verdad que más que asombrados de todo el despliegue, de las posibilidades de poder participar, de escuchar, y ver todo lo que fue el despliegue de 80 cooperativas en la muestra, más todos los disertantes, que había gente de Canadá, del País Vasco, de Brasil, de Uruguay, incluso estuvo participando el presidente de la cooperativa del 7 de mayo, Christian Horton, y los compañeros que pudimos acompañar nosotros desde el municipio y hacerlos que puedan participar de la cooperativa La Coquera, Villa Recicla, Servicop, y se vinieron maravillados, porque es un universo de otro tipo de economía, en la cual hay mucha, digamos, la génesis y la solidaridad. Entonces, en base a eso, fue increíble la experiencia que se trajeron los compañeros. ¿Viajó toda una delegación o viajaste solo, Carlos? Viajamos con, éramos 19 personas en total. ¿Y este beneficio de poder traer cosas, aprender cosas nuevas para traer a la ciudad, no? Puntualmente, el hecho de poder relacionarse con cooperativas que tienen más de 100 años, ellos pueden mostrar lo que hacen, si bien ellos no tuvieron un stand, sí fueron a relacionarse puntualmente. Había standes de alimentos, cooperativas de seguro, cooperativas de servicios, cooperativas de trabajo, cooperativas bancarias, crediticias, de educación, muy amplio. Imaginate que Santa Fe tiene la capital del mutualismo y la capital del asociativismo. Entonces, todo se ha movilizado muchísimo y los expositores fueron, a mí puntualmente, la que más me movilizó fue la experiencia de la cooperativa Mondragón de España del País Vasco, que es una cooperativa que tiene más de 100 años. ¿A qué se dedica? Polirubro, hoy por hoy, polirubro. Arrancaron con algo básico, como todas las cooperativas. Y hoy están haciendo hasta inteligencia artificial. Te cambiamos de tema, Carlos. ¿Hay talleres que se van a estar empezando a dictar en la brevedad? Exactamente, la semana que viene vamos a estar empezando a trabajar todos los que son los talleres en la Oficina de Economía Social de Avellaneda y Saavedra, que van a ser confección, pintura sobre diferentes superficies, telar, tejido en crochet de dos agujas y marroquinería a primer nivel. Se va a dar un segundo nivel de marroquinería, pero con los compañeros que ya estuvieron haciendo la capacitación el año pasado. Y la inscripción va a ser a través de un Google Form, donde la gente va a poder cargar todos sus datos. Y no es necesario que sean emprendedores registrados. Es para el público en general, teniendo en cuenta que los cupos son limitados. Cada taller tiene un cupo de 10 personas. ¿Se va a dictar en Daniel Segundo y Avellaneda? Exactamente. A partir de la semana que viene ya vamos, a través de la respuesta que vamos a dar a las personas que se inscriban, ya van a ir teniendo los horarios y los días de los talleres. ¿Cuándo se tiene tiempo para inscribirse? Mira, la difusión sale hoy por la tarde y tienen un lapso de dos o tres días para inscribirse tranquilamente. ¿El viernes, feria de alimentos? El viernes por la mañana feria de alimentos, por la tarde feria de emprendedores productivos, el sábado a la mañana también feria en la plaza, y seguramente vamos a estar participando tanto, si no se suspenden por el tema del clima, tanto el evento del puerto como el evento de Barrio Galoto. Gracias por ver el video.